¿Qué es la cárcel federal? Y fue hoy visitada además por todo lo que son jueces, presidentes de cámaras del sistema federal que supervisan la situación carcelaria de todo el país. Así que ellos también estaban de algún modo muy sorprendidos por lo que es la nueva cárcel federal, una cárcel de 1.072 plazas. Pensemos que la última cárcel federal que se había construido fue la cárcel de Güemes, de sólo 200 plazas hace más de 10 años. Hay que remontarse a las cárceles de 6 o Marcos Paz para pensar una cárcel de este tamaño nueva. Y bueno, fue un trabajo conjunto muy arduo pero que ha dado su fruto. Hoy además los internos están con todo un tema muy importante de educación, tanto primaria como secundaria, laborterapia, trabajos en artesanías. Queremos que además avancen en todo lo que tiene que ver con emprendimientos productivos para tratar de generar una mejor reubicación social de estas personas que generalmente hoy están privadas de libertad por delitos federales. Así que eso fue muy productivo y después también visité temprano esta mañana el polo judicial para el cual nosotros hicimos un aporte económico muy importante del Ministerio de Justicia porque entendemos que las reformas que ha encarado el Gobernador Cornejo y la provincia de Mendoza tanto en materia procesal civil como en materia procesal penal y de juicios por jurados han sido realmente muy importantes y van en línea con lo que nosotros trabajamos y estamos logrando a nivel nacional con el programa Justicia 2020 que es un programa de gobierno abierto, participativo, donde más de 60.000 personas de todo el país han podido hacer sus aportes.